Estamos dedicados 100% a la labor de educar, entrenar y guiar a estos niños, ya casi jóvenes, que mañana serán los miembros de la sociedad. Este día es importante, no porque sea mi cumpleaños. Yo aproveché la plataforma de mi cumpleaños para exponer la labor de mi vida. La labor es guiar a estos jóvenes. Si se quiere, quizás sacar a alguno que pudiera ir a la calle. No creo, porque son niños buenos. Pero ustedes saben que hay que trabajar en mi aula. Entonces le pido a nuestro Dios, que me adora, a través de Jesús, que me ilumine y me guíe para sabiamente poder guiar a estos niños. Y a ellos también que los guíe para que de una forma concienzura y sistemática puedan aprender a absorber poco a poco los mandatos, la disciplina, el orden técnico y todo lo que conlleva ser un atleta de élite, que ese es nuestro sueño. A Dios que les ilumine día a día, niños, para que sigan como van, que van muy bien. Estoy plenamente orgulloso de ustedes. Papá Dios, guíanos a todos. Amén. El nombre del Padre 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 del Padre. Oremos. Ahora esta es la bendición oficial que pedimos que descienda sobre cada uno de ustedes, no sólo de los jóvenes, sino de todos los presentes. Dios Todopoderoso, otorgas tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar dejas de estar cerca de quien te busca asiste a estos servidores tuyos que emprenden esta jornada, esta labor en el juego del béisbol y dirige su camino según tu voluntad que de día los cubra la sombra protectora de tu amor y de noche los cubra la luz de tu gracia para que acompañados por ti puedan llegar felizmente a su deseo que es como decía Manuel, como decía al inicio, ser profesionales y aparte de eso, eso sirve como también decía él para alejarnos hoy día de los vicios, de tantas cosas que hay en la sociedad y que estamos viviendo y sabemos que es un mal y el agarrar a un niño que a la edad en la que están ellos que son como esponja, que todo lo asumen, que todo lo acogen y llevarle por el camino del bien es una labor que hay que darle gracias también a Manuel por esto, por lo que emprende hoy en este día esperando que esta bendición caiga sobre cada uno de ustedes por Jesucristo nuestro Señor Demos un aplauso a los niños Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atados esquivé Tantas batallas que enfrentaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindes para ti Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra tarde como he estado hoy mi vida Tantos festejos me asigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé Tanto heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindes para ti Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra tarde como he estado hoy mi vida Por esos días, por venir, por este brindes para ti Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra tarde como he estado hoy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Yo me abrazo mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días, por venir, por este brindes para ti Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra tarde como he estado hoy mi vida ¡Moréros, amor, 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 amor y salud y que Dios les diga solamente para seguir incursionando lo que sabe hacer bendiciones en nombre de todos nosotros y la familia en nombre de su madre la cual pues y también en nombre de los campinos de Manuel Marmo y el aplauso y la puya de ellos así que felicidades y que cumpla muchos pero muchos años más en su cumpleaños Manuel el día más importante de mi vida en 1963, saquen cuenta 22 de abril, 8.30 de la mañana ¿verdad mamá? entonces mi madre ¿verdad? que Dios me la tiene con bien gracias a Dios prácticamente en perfecto estado de salud está aquí con nosotros, está mi hermano, mi esposa, mis hijos me falta mi hija Pilar y mi Oma y quienes están en Nueva York y en Miami respectivamente hace 8 años yo comencé a aportar algo a la comunidad deportiva de la provincia de Valverde e incursionamos en un proyecto un poco ambicioso que era hacerle un torneo a las ligas de béisbol de la provincia de Valverde tenemos 8 años en eso, ahora va a ser el número 9 el próximo torneo que está pactado para el día el día 30 de abril está pactado, estamos 22 sería de hoy en 8 días ¿verdad? sábado 30 sábado 30, me dicen los niños, sí entonces, pero supongamos que se inaugura una semana después pero está pactado para el noveno torneo de béisbol Club Quisqueya, presidido por un servidor y con la anuencia de nuestro querido Club Quisqueya aquí tenemos un representante del Club Quisqueya José Lito, salió pero está su familia ahí, que es nuestra familia también entonces desde ese instante hace prácticamente 9 años estamos incursionando en hacerle los torneos a los niños de las distintas ligas de la provincia de Valverde donde ellos no tienen que poner nada nosotros les suplimos los uniformitos camisetas, chaquetas, gorras, las bolas, etc. para el normal desenvolvimiento y desarrollo de esa noble actividad que es mi pasión desde ese instante yo pensé algún día bueno, yo quiero hacer mi propio proyecto porque está bien que yo siga ayudándole y de hecho voy a seguir y estoy en eso pero gracias a Dios ya tengo mi proyecto mírenlo ahí los pambinos de Manuel Mármol un aplauso para esos niños son aproximadamente 20 pero hay como 40 o 50 en lista de espera ellos saben que también de una forma o de otra los ayudamos proporcionándoles la práctica y cuando ellos estén preparados para formar parte de ellos yo los voy subiendo igual que si alguno de ellos por alguna razón no puede participar o algo no voy a decir yo yo sacarlo porque esos niños son buenos y se portan muy bien no tengo ninguna queja de ellos hasta ahora prácticamente ni castigo les pongo ustedes saben que los entrenadores le ponen castigo a los peloteros hasta en grandes ligas que su vuelta que algo eso es normal pero esos niños generalmente en el 97% de los casos se portan muy bien entonces yo decía ahorita que en las palabras centrales voy a necesitar quizás alguna ayuda de ustedes para alguna pregunta o algo porque no escribí discurso estoy diciendo así bien este proyecto se llama los bambinos en honor a George Herman Ruth ¿quién fue? George Herman Ruth el bambino feijo este caballero de ascendencia alemana pero nacido en Baltimore Maryland Estados Unidos le sobrevive a su hija se llama Ruth Kathleen Ruth ¿verdad Peña? no Helen Ruth Helen Ruth le sobrevive una señora ya de unos 80 años 80 dos, 83 años le sobrevive este señor cuando niño nació cerca del del muelle de Portimo y fue calificado como un niño incorregible a la edad de 7 años señores triste la historia de los bambinos pero grandiosa la vez se decía que era todo un fenómeno en el terreno de juego y así lo atestiguan los videos que yo tengo y la historia que está escrita en los anales del béisbol de las grandes ligas este niño a la edad de 7 años fue llevada a la San Mary School for Boys eso es como escuela de niños Santa María en Portimo para niños incorregibles lo que le llamaban le llaman aquí todavía la confesional o casa de corrección ¿verdad profe? usted que sabe de eso mucho saludito especial para mi querida profesora una de las personas que yo más admiro y no porque me pase yo me fago le conto profe gracias a Dios ¿verdad? si gracias profe profe anoche se me quemaron los tuites yo creo que me fue bien y entonces este niño Beiru fue internado ustedes vieron parte de la película ¿verdad? fue internado en un orfanatorio su padre lo llevó porque no podía con el niño oiga usted se imagina un niño de 7 años usted no pueda con él bueno la culpa es suya si usted no puede con un niño de 7 años la culpa es suya porque imagínese pero nada este señor llegó a Beiru a ese orfanatorio rápidamente el padre Matías que era uno de los consejeros de este orfanatorio vio en ese niño lo que él estaba esperando él era alguien como yo un entusiasta yo no pude llegar en béisbol en mi pasión no me firmaron a mis hijos tampoco lo firmaron a ellos no les gustaba mucho eso bueno pero no podemos exigirle si ese no es su sueño yo no puedo obligarlo que cumpla mi sueño pero mi sueño está ahí un aplauso para ellos ahí está mi sueño de acuerdo Carlito Moisés van levantando la mano Carlito Moisés Jorge Elías Franklin Jorge Luis Elías si ya te mencioné Fernando van bajando nosotros las manos bajan a medida que lo mencionen ustedes van levantando las manos Dimarti Wilma Junior Andri Luis José Oscar César Franklin Adelby y de Albert ah de Albert Albert en ustedes está mi sueño y espero que esté el sueño de ustedes ahí de acuerdo sus padres y familiares y nosotros tenemos nuestras metas y sueños conjugados con los de ustedes ustedes están ahí ¿por qué? porque aman el béisbol no quiero a nadie que no ame el béisbol esta academia es para los que amen el béisbol y a través de ella nosotros le estamos dando la disciplina y el comportamiento que ustedes ameritan y van muy bien se lo aseguro si no se pueden cumplir los sueños como peloteros serán buenos ciudadanos buenos amigos de acuerdo buenos patriotas que eso es lo importante al final eso es lo que importa entonces el padre Matías vio a este niño lo que nosotros estamos viendo en la niñez en los jóvenes de la provincia de Valverde y el mismo le dijo a la dirigencia del orfanatorio llegó el milagro que yo estaba esperando se dedicó por completo a verlo porque el primer día que puso a batear a Béis Rú comparado con los otros niños que sabían aquel Béis Rú se destacó inmediatamente porque eso se nota cuando alguien tiene un talento Dios le dio un talento a Béis Rú y Béis Rú lo desarrolló al máximo de la mano del padre Matías y más tarde del coronel Jacob Ruper el dueño de los Yankees y de Jack Don que era el dueño de los Orioles de Portimo que fue el primero que lo firmó pero el coronel Jacob Ruper fue el que arriesgó la friolera suma de 125 mil dólares en 1919 es un equivalente como todos los cuartos del mundo ahora ¿por qué? porque vio en este jovencito de la época la excelencia la grandeza estaba en Béis Rú entonces el padre Matías se dedicó a Béis Rú sus padres lo abandonaron prácticamente no volvieron a verlo Béis se sentía triste y solo porque los demás niños a pesar de que estaban en ese ofendatorio para ser corregidos domingo tras domingo tenían la visita de sus padres y él se sentía solo y triste pero Dios le dio la grandeza a Béis y en la edad de 18 19 años después de ser firmado inmediatamente fue subido a las grandes ligas con los Medias Rojas de Boston quienes le compraron el contrato a los Orioles de Portimo en honor a este gran hombre nosotros que siempre hemos mirado a Béis Rú yo desarrollé este sueño hace 8 años casi 9 y ya lo tenemos hecho realidad con esta academia de béisbol Béis Rú en una de sus declaraciones más importantes con su esposa la esposa le dijo Béis ¿qué se siente tenerlo todo? hasta los presidentes se quieren tomar fotos contigo tú ganas más que el presidente de Estados Unidos y le dijo claro yo tengo un mejor año con él tengo un mejor año que él tengo que ganar más que él o sea un chiste pero ella siguió la conversación le dijo ¿qué se siente tenerlo todo? y le dijo yo no lo tengo todo dice claro tú logras todo lo que has querido dice no me falta algo yo quiero ser dirigente algún día quiero dirigir en las grandes ligas él quería ser manager el más grande jugador que ha existido iba para el salón de la fama como piche ¿oyeron? él era piche primero pero era el que más bateaba también él iba para el salón de la fama como piche hasta que el coronel Jerko Ruppen y los Yankees Nueva York cuando le compraron el contrato a Boston en 1919 por la suma de 125 mil dólares le dijo no Bates yo quiero que tú juegues y bate todos los días porque tú bateas demasiado tú eres un fenómeno y aún siendo piche Bates Ruppen rompía año tras año el récord de honrones que él mismo imponía su primer año bateó 11 honrones y empató el récord que había de 11 honrones al año siguiente 19 al otro 29 siendo piche vienen los Yankees y los compran 54 honrones al año siguiente 59 ese era Face Room salón de la fama por todos los lados señores en 1921 esta información es esencialmente para ustedes pero también para mis amigos para que sepan a dónde era quién lleve el nombre en mi academia y cuando escuchen el nombre por ahí los bambinos ya sepan de qué se trata este hombre en 1921 tuvo la temporada más grandiosa que pelotero algunos algunos jamás ha tenido batió 378 eso fue en 1921 tenía dos años con los Yankees 378 empujó 174 carreras anotó 178 conectó 59 honrones él mismo rompió su propio récord que era de 54 usted juntaba un equipo completo de la liga americana y no llegaba 59 honrones usted se imagina Bayru bateando hoy en día usted lo extrapola eso y conectaría 100 honrones 110 porque cuando él conectó 59 su más cercano seguidor que era de la liga nacional George Cisler conectó 29 le llevó 30 a ese y había el equipo la mayoría el equipo de la liga americana todos usted lo juntaba y le llegaban 59 el equipo completo ese año ya he dicho 59 cuadrangulares 378 174 remolcadas anotó 178 54 dobles 16 triples oigan señores 16 triples y se robó 17 bases barbarazo un hombre gordo era un avión corriendo Bayru se robó 17 bases en ese año por ejemplo David Ortiz un tremendo pelotero David Ortiz nunca en su vida ha conectado en todos los años que lleva ha conectado 16 triples y Bayru lo hizo un año o sea David Ortiz te da un triple cada 3 o 4 años usted se imagina entonces en honor a ese hombre a ese atleta que fue un niño prácticamente huérfano ¿verdad? eso es para que ustedes vean que nadie 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 puede tenerlo todo nadie nadie pero hay que luchar y tenemos que salvarnos por la fe por eso es un Dios debemos luchar porque ahí es que alcanzaremos la la perfección cuando estemos con papá Dios porque en la tierra no hay nadie perfecto Bayru tampoco lo era ni tenía felicidad completa cuando su esposa le dijo ven tú has alcanzado todo hasta los presidentes añoran tirarse fotos contigo y él dijo no todos no tengo un sueño ser dirigente que no me manden toda mi vida me han mandado porque Bayru no era Bayru no era normal no era 100% normal era tan anormal que los científicos mi hermano sabe que es un cronista deportivo los científicos analizaron la coordinación entre el batear y la vista del bambino y dijo que nadie ha tenido esa coordinación que por eso el bateaba jorron prácticamente como quien dice cuando él quisiera en una ocasión un niño llamado Johnny estaba enfermo de leucemia en un hospital que es cáncer en uno de los encuentros con la prensa el padre de Johnny fue y luchando ahí llegó hasta Bayru y lo quería atajar y él llegó pues ve, ve un mensaje de mi hijo y ve y dijo ve, ve lo que pasa que me diga dice mi niño está enfermo le quedan pocos meses de vida él quiere conocerte y Bayru dijo claro porque otra cosa Bayru era amante de los niños Bayru ahí están los documentales que mis niños lo van a ver era un amante excepcional excepcional con los niños y cuando Bayru fue a ver a Johnny en su cama en su lecho de muerte hecho sea de paso se salvó Johnny cuando fue a verlo en su lecho de muerte y Bayru ya se despedía de él con los clásicos regalos que él hacía él le dijo Bayru Bayru le dijo te voy a conectar un honrón él fue en la mañana se jugaba de tarde Bayru le dijo esta tarde un honrón para ti y él le dijo no Bayru yo quiero dos Bayru le dijo dos dos honrones oye estaba la prensa así todo el mundo Nueva York fue Nueva York Bayru le dijo dos honrones le dijo sí Bayru quiero dos honrones Bayru le dijo trato hecho señores está el video lo tengo ellos lo van a ver como dicen me pone la piel de gallina Bay lo prometió y lo hizo la narración está en Big Way conectó el primer honrón en el tercer inning en el último inning en el último turno llevaba tres turnos un honrón y faltaba y estaba la grande liga entera atento a ese turno y la sacó un aplauso para Memoria de Bayru el niño él le dijo está bien el niño le dijo si lo hace me voy a sanar con con